Bueno, nosotros somos Paúdo I.P., ¿no? Bueno, nosotros somos Paúdo I.P., somos... ¿Cómo llamamos? Sí, Camus. Sí, Camus, sí. Y vamos a cantar donde te pareció más a ti. ¿Quién es más o menos a ti? Más o menos. Más o menos. Un cobre. A ti te estoy hablando así, a ti ya quiero escuchar. A ti que con obedeción me darías la luz a la gente a los días. A ti que puedo atranarme cuando sabes que te has perdido todo. A ti me estoy hablando así, aunque te importe poco lo que estoy diciendo. A ti te estoy hablando así, aunque te perdé el tiempo. A ti que te paso tan lejos, te abrigo el llanto y la melancolía. Si nunca dije la verdad, pues ¿por qué la verdad y ninguna mentira? A ti te estoy hablando así, aunque te vas a amar de lo que estoy diciendo. A ti que te faltó el varón para pelearle por mí A ti que consuelo como que te dejan de muñecer mi beso A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada A ti que poderme estar cruzando los dos pies A ti que me dejan de sol y yo no voy a sochar